Buenas tardes. Buenas tardes, Link. Bien. Vamos a comenzar la clase de hoy. Ayer estuvimos discutiendo sobre unos conceptos iniciales en teoría de números relacionados con divisibilidad y el algoritmo de la división. Vamos a darle continuidad a esa teoría revisando la aritmética modular, que es básicamente, por la simple inspección de las palabras aritméticas, son las operaciones básicas que se aplican a una situación modular, donde en este caso modular tiene que ver con lo de módulo que platicamos ayer, aunque no lo especificamos concretamente, pero módulo en este contexto significa residuos. Entonces, eso es como un tipo de aritmética de residuos. Es, de cierta forma, un conjunto de reglas o una teoría que se construyó alrededor de analizar residuos de números y cómo nosotros podemos crear reglas o identificar reglas de operaciones entre dichos residuos que tienen relación con las operaciones originales entre los números. Eso en palabras generales. Específicamente necesitamos primero que he dado una definición. La definición es la definición de congruencia. Entonces, si hay B, son números enteros, y M es un entero positivo. Entonces, A es congruente con B, módulo M. Entonces, decimos que A es congruente con B, módulo M. Si, solo si, m divide a la diferencia de A menos B, de A con B. Usamos la notación. La notación siguiente, A es congruente con B, módulo M. Para decir que A es congruente con B, módulo M. Y a esto, le llamamos congruencia. Y a M, en este caso, le llamamos módulo. Y, pues, si nosotros queremos expresar la negación si A no es congruente con B, módulo M. Escribimos lo típico, colocando una línea transversal al símbolo. Entonces, A no es congruente con B, módulo M. En símbolos, para limitar todas las palabras, decimos que A es congruente con B, módulo M. Si, solo si, o es equivalente a decir que M divide a la diferencia de A menos B. Ok, entonces, eso es todo. Simplemente es que si M divide la resta de dos números, decimos que esos números son congruentes entre sí, módulo M. Y, pues, resulta que esta definición nos lleva a hacer un análisis de un montón de situaciones. Vamos a revisar directamente un teorema que se puede demostrar a partir de esta definición y de lo que construimos ayer. Este es el teorema 3 de nuestra secuencia de teoremas. Dice que si tenemos A y B, números enteros, y M entero positivo. Entonces, decir que A es congruente con B, módulo M, tiene una relación directa con los residuos. Porque entonces esto significa que el residuo de dividir A entre M, o sea, A módulo M, es igual al residuo de dividir B entre M, o sea, B módulo M. O sea, que realmente el hecho de que usamos esta definición como tal, pero realmente la relación con los residuos, que es la parte de módulo, o esa relación de los residuos con el módulo, proviene de este teorema. Ahora, el hecho de que dos números sean congruentes en un módulo determinado, significa que los residuos de dividir dichos dos números entre M es el mismo. Y esto es algo que podemos demostrar de forma relativamente rápida. Entonces, como es una demostración de un sí y solo sí, demostremos primero este lado. Vamos a demostrar que si A es congruente con B, módulo M, entonces tenemos la igualdad de la derecha. Entonces, supongamos, o simplemente digamos, en esta dirección ya sabemos que estamos suponiendo esto. Entonces, como A es congruente con B, módulo M, esto significa que M divide a la resta de A con B. Eso es lo que podemos decir. Ahora bien, para poder hablar de los residuos módulo M, nosotros tendríamos que aplicar el algoritmo de la división, tanto A y AB junto con M. Entonces, por el algoritmo de la división, existen únicos, voy a llamar aquí, Q1, Q2, R1 y R2, enteros tales que, primero A es igual a Q1 por M más R1 y B es igual a Q2 por M más R2 con 0 menor o igual que R1, menor o igual que, perdón, menor estricto que M y 0 menor o igual que R2, menor que M. Eso es aplicar el algoritmo de la división a los dos, a los dos pares de números, el primero A y M y el segundo B y M. ¿Ok? Entonces aquí Q es el cociente y Q es el residuo. Note que este R1 en realidad es esta cantidad, en la misma, A módulo M. Cuando hablamos de módulo, es básicamente el residuo de la división. Así que siempre que usted tenga algo que comprobar que tenga que ver con, con el módulo o con esta cantidad, A módulo M o cualquier situación que tengamos así, va a ser bastante útil utilizar el algoritmo de la división para utilizar ese residuo, para así mantener en mente que ahora lo que hay que demostrar es que R1 es igual a R2. Ok. Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, ya sabemos que M divide a menos B. Entonces, hagamos, hagamos esa resta. ¿Ok? Hagamos la resta de A menos B. Veamos que A menos B es igual a M factor de Q1 menos Q2 más, y aquí voy a agrupar entre paréntesis, R1 menos R2. Entonces, tenemos que en algún momento utilizar esto. Entonces, fíjense bien que sabemos que M divide a esta resta. Y también sabemos que M divide a este producto de aquí, porque M es parte de, o sea, el número como tal es M por otro entero. Entonces, fíjense bien. Entonces, de aquí lo que nosotros podemos decir es que R1 menos R2 es igual a A menos B considerado como un solo número menos M por Q1 menos Q2. y fíjense que esto bueno, ahora lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Como M divide a A menos B y M divide a este producto de aquí. Entonces, M puede dividir a la resta de los dos números. ¿Ok? Este es el corolario del que platicamos ayer, el corolario 1. Ese decía que si M divide a dos números, o si un entero divide a otros dos, entonces el primer entero divide a cualquier combinación lineal de los dos enteros. En este caso, M es el que divide a A menos B y a este producto. Por lo tanto, M divide a cualquier combinación lineal de estos. Entonces, como combinación lineal vamos a tomar que este lo multiplico por 1 y este lo multiplico por menos 1. ¿Ok? Entonces, M divide a esta cantidad. ¿Y qué con eso? Bueno, resuelta que esta cantidad es igual a R1 menos R2. Entonces, M divide a la resta de R1 con R2. Ok. Ahora, ¿y cómo se supone que con eso voy a llegar a que a que son iguales? Bueno, aquí es donde entran en juego las desigualdades que están aquí. Ahora, si 0 es menor o igual que R2 y esto es menor que M entonces negativo M es menor estricto que R2 perdón, que negativo R2 y esto es menor o igual que 0. Ahora, si esto lo sumo con la primera desigualdad de aquí vamos a tener lo siguiente. Voy a tener 0 más negativo M eso me queda negativo M. Luego fíjense que aquí hay un menor igual y aquí hay un menor estricto entonces el que predomina es el menor estricto. Luego aquí tengo R1 ¿Qué hice? Así menor estricto Luego aquí tengo R1 más negativo R2 o sea R1 menos R2 y luego yo tengo menor estricto y menor o igual predomina el menor estricto y luego yo tengo M más 0 eso me queda M Entonces fíjense que R1 menos R2 es una cantidad que está entre negativo M y M y además es un múltiplo de M la única posibilidad es que sea 0 porque los múltiplos de M ¿Cómo se forma un múltiplo? Multiplicando el entero por un número entonces yo tengo M el múltiplo que está antes de el múltiplo de M que está antes de M es el 0 y el múltiplo que está el múltiplo de M que está antes de 0 es menos M después a la derecha aquí seguiría 2M 3M 4M y aquí a la izquierda seguiría negativo M negativo 2M negativo 3M y así básicamente la secuencia de múltiplos de M vendría así esto solo es para ilustrar la secuencia de múltiplos de M vendría desde menos infinito menos 2M menos M 0 M 2M y así otra vez hasta infinito positivo esa es la secuencia o la sucesión de múltiplos de M ahora bien ya está ordenada y el único múltiplo de M que está entre negativo M y M es el 0 y como las desigualdades aquí son estrictas entonces no puede ser igual a los extremos así que la única posibilidad es que sea igual a 0 entonces R1 menos R2 debe ser igual a 0 por lo cual tenemos que R1 es igual a R2 y es lo que queríamos probar ya que R1 es igual a módulo M y R2 es B módulo M entonces ya está esa dirección ahora veamos la otra nosotros habría que suponer que en el algoritmo de la división R1 y R2 son iguales entonces primero por el algoritmo de la división existen existen únicos Q1 Q2 y R tales que A es igual a Q1 por M más R y B y B es igual a Q2 por M más R note que en este caso no puse R1 y R2 porque como aquí en este en esta dirección yo ya estoy suponiendo que son iguales entonces no hay necesidad de decir que son distintos y luego decir en realidad no son en realidad no son dos es uno solo lo hacemos directamente B con cero menor igual que R menor que M aquí hay que llegar ahora a que A es congruente con B módulo M pero eso significa lo mismo que M divida la resta de A menos B entonces hagamos la resta ok entonces veamos que A menos B es directamente Q1 por M menos Q2 por M las R se cancelan porque eran iguales y esto es igual a Q1 menos Q2 por M y por la definición de divisibilidad esto significa que M divide a A menos B porque este término de aquí es un entero como estos son enteros entonces M divide A menos B y si M divide A menos B significa que A es congruente con B módulo M bueno si quisiéramos ser un poquito más estrictos debería de haber especificado aquí que son enteros tales que porque no lo dije y ahora sí esta parte era más corta la de arriba era la que tenía un poquito más de de cuidado pero ahí está esta es hecha la demostración y básicamente que dos números sean congruentes significa que dejan el mismo residuo al dividirlos por M pero mucho cuidado con la notación estos paréntesis que se colocan aquí son parte de la notación y si uno no los escribe uno está uno podría llegar a confundir esta la congruencia con el residuo de dividir módulo M porque fíjense que no es lo mismo decir que decir B B módulo M y B módulo M esto es un residuo y esto no significa nada significaría algo si hubiese algo una relación de congruencia esto ya significa algo entonces no lo confundamos ¿verdad? entonces vamos a avanzar vamos a revisar otro otro resultado otro teorema sobre congruencias para ir viendo qué más sabemos acerca de esto aunque permítame creo que me estoy dejando un ejemplo me estoy dejando un ejemplo aquí sobre la definición de congruencia entonces veamos que 17 es congruente con 5 módulo 6 ya que 17 menos 5 es igual a 12 y 6 divide a 12 ok básicamente 6 divide a la diferencia entre estos dos por otro lado veamos que 24 no divide perdón no es congruente con 14 módulo 4 ya que la resta de 24 menos 14 es 10 y 4 no divide a 10 y por qué no divide a 10 porque la división de 10 entre 4 no es un entero y ahí está un par de ejemplitos solamente para para ilustrar esta definición de aquí la congruencia en sí representa una divisibilidad entre el módulo y la resta de los dos que estamos comparando y al mismo tiempo por el teorema de arriba significa que los dos números que estamos comparando dejan el mismo residuo módulo entonces técnicamente al hacer la resta lo que estamos haciendo indirectamente es que nosotros estamos imaginándonos a 17 de esta forma con el algoritmo de la división y a 5 también pero al hacer la resta los residuos que son que son en este caso los mismos se cancelan y nos queda un múltiplo de 6 fíjense que el residuo de dividir 17 entre 6 es 5 porque el cociente sería 3 y residuo 5 para que de 17 y el residuo de dividir 5 entre 6 pues es 5 tienen el mismo residuo esa es otra forma de verificar que son congruentes porque fíjense que el teorema es un sí y solo sí así que otra forma de verificar congruencias aparte de hacer la resta es ver que los dos números tengan el mismo residuo si los dos números dejan el mismo residuo al dividirse entre el módulo eso significa que son congruentes y aquí el residuo de dividir 24 entre 4 es 0 y el residuo de dividir 14 entre 4 es 2 como son distintos la congruencia no puede darse en el caso de arriba como es el mismo residuo la congruencia se da entonces tenemos dos formas de verificar congruencia teniendo los números haciendo verificando que m divida la resta o verificando que los residuos de dividir entre m sean el mismo es lo que tenemos hasta ahora pero podemos llegar a decir un poquito más este es el teorema 4 sea m un entero positivo entonces resulta que los enteros a y b son congruentes módulo m si solo si otra vez existe un entero k tal que a es igual a b más k por m si se fijan es bastante parecido al algoritmo de la división solamente que aquí pareciera que b fuese el residuo de dividir a entre m pero en realidad no porque b no está no necesariamente sea un número entre 0 y m aquí b podría ser cualquier cosa pero si nosotros podemos escribir un número como el otro más un cierto múltiplo de m entonces esos dos números son congruentes módulo m eso es lo que dice el teorema y es un sí y sólo sí por lo tanto es otra forma de comprobar o de verificar que dos números son congruentes módulo m y vamos a hacer la demostración porque básicamente cuando uno hace demostraciones en una teoría sobre todo en una teoría matemática las demostraciones nos sirven no solamente para establecer resultados sino que también nos sirven para comprender cómo se utilizan y qué significa realmente cada cosa entonces nos ayuda a profundizar un poco más en las definiciones entonces vamos a demostrarlo continuamos un sí y sólo sí así que demostramos primero esta parte que por cierto podríamos empezar con cualquiera de las dos direcciones primero no puede podemos usar cualquiera pero empecemos esto supongamos que los enteros a y b son congruentes módulo m entonces hay que encontrar un entero k tal que hace igual a b más k por m y está bien sencillo vamos a ver por qué como a es congruente con b módulo m esto significa que m divide a menos b y por la definición de divisibilidad esto significa que existe un entero k tal que m perdón tal que a menos b es igual a k por m entonces si yo despejo para a me queda que a es igual a b más k por m y ya está bien rápido salió esta dirección vamos a ver la otra ahora vamos a suponer que existe un entero k tal que a es igual a a es igual a b más k por m y hay que probar que son congruentes de nuevo realmente es la misma la misma secuencia solo que en sentido inverso como a es igual a b más k por m entonces a menos b es igual a k por m y como k es un entero entonces m divide a menos b y si m divide a menos b entonces a es congruente con b módulo m y ahí ya está en este caso la demostración en las dos direcciones eran cortas bien y eso es una cosa que hay que tener presente en varios hablando de demostraciones en general cuando es una demostración de sí solo sí puede suceder que una de dos cosas puede suceder algo como el teorema 3 que demostramos que una dirección tenía su tenía todo un razonamiento bien elaborado con varias con varias partes varias cosas a considerar y que sea llamado o que sea considerado por decirlo así largo la demostración y la segunda la segunda parte de la demostración es relativamente corta en comparación a la otra eso es lo típico en mi experiencia normalmente las demostraciones de sí solo sí hay una que es la parte más larga más compleja y otra que la parte sencilla aunque también hay otras demostraciones como la del teorema 4 que las dos son sencillas entonces eso es básicamente lo que sucede normalmente es bien complicado que una demostración de sí y solo sí las dos partes sean complicadas no digo que no puede existir pero no lo veo como algo que ocurra lo suficientemente frecuente como para tenerlo en cuenta pero bien ese es comentario ahora esto solamente ha sido hasta ahora cierta teoría acerca de congruencias pero no hemos hablado nada de aritmética todavía hasta este momento te vamos a hablar del teorema 5 entonces yo les dije que aritmética modular trataba sobre realizar operaciones con residuos ahora bien ya vimos que las congruencias es una forma de trabajar con residuos porque si dos números son congruentes significa que dejan el mismo residuo y viceversa entonces fíjense que sucede aquí en el teorema 5 tenemos lo típico ¿verdad? ya probablemente la introducción de los teoremas ya nos la sabemos C a m que pertenece a los enteros positivos o sean y a y b enteros que en este caso vamos a darles propiedades esos enteros a y b son tales que perdón de hecho aquí no solamente son a y b de hecho hay varios más tenemos a, b, c y d que son enteros tales que a es congruente con b módulo m y c es congruente con d módulo m entonces usted puede notar la similitud que tiene este símbolo de congruencia con el símbolo de igualdad y resulta que lo que vamos a definir ahora lo que vamos a comprobar ahora es que nosotros podemos tomar estas congruencias y sumarlas y también multiplicarlas entonces tenemos que yo puedo sumar a más c o sea la parte izquierda de la congruencia y va a ser congruente con la suma de las partes derechas de la congruencia y el módulo permanece igual ok entonces ahí estamos sumando las congruencias lado con lado y resulta que no solamente podemos sumarlas sino que también podemos multiplicarlas módulo m una consecuencia directa de estos dos es que además de sumarlas y multiplicarlas también podemos restarlas perdón aquí es d también podemos restarlas porque si yo coloco o una congruencia que sería verdadera sería bueno es como un pequeño inciso aquí que no como un pequeño corolario verdad si yo tengo que A es congruente con B módulo M entonces yo podría multiplicarle a ambos lados de la congruencia por un número entero porque yo siempre puedo decir la siguiente congruencia que C es congruente con C módulo M todo número es congruente consigo mismo porque la resta cuánto va a dar cero y pues todo número divide a cero cosa que es importante dedicar el tiempo a comprobar verdad porque yo lo digo porque ya lo ya lo ya conozco la teoría y ya lo he comprobado pero pues todo número divide a cero y la consecuencia de que todo número divida a cero es que todo número es congruente consigo mismo y entonces si yo aplico lo de multiplicación entre estas dos congruencias me quedaría que A congruente con C es perdón A por C es congruente con B por C módulo M o sea que yo puedo multiplicar por un número entero en ambos lados de una congruencia entonces si yo multiplico por ejemplo esta de aquí por menos uno y luego se la sumo a esta entonces estaría definiendo la resta entre congruencias sin embargo la operación que no está permitida en congruencias es la división en primer lugar no está no está definida porque es posible que la división no nos dé entera ok entonces los enteros tenemos cerradura en la suma y resta y multiplicación y con cerradura nos referimos a que si yo hago suma de enteros se quedan los enteros si hago resta de enteros se quedan los enteros si hago multiplicación de enteros se quedan los enteros pero la división no es posible hacer división de enteros que se salga de los enteros tan sencillo como hacer uno entre dos eso ya se sale de los enteros entonces con la división ahí no podemos definir o no podemos comprobar un resultado que sea tan general como estos pero si aún así restringimos la situación como por ejemplo el recíproco de esta implicación que hice aquí si yo tengo una congruencia yo le puedo multiplicar en ambos lados por un número entero pero si yo tuviese una congruencia de este tipo yo no puedo cancelar la CES y quedarme de nuevo con la original eso tampoco es cierto eso es falso en general porque puede haber casos en los que sí se puede de hecho hay casos en los que sí se puede pero en general no porque la división afecta al módulo y eso es avanzar un poquito en la teoría pero como no vamos a profundizar tanto por eso se las estoy comentando superficialmente la división no está permitida aunque la división se entera porque puede llegar a afectar el módulo de qué depende de si los términos son coprimos pero para hablar de coprimos necesitamos desarrollar una teoría de números primos que está en la sección 4.3 que no nos va a quedar el chance de ver pero que también podríamos de que no es una teoría demasiado avanzada como para decir que uno no lo podría estudiar por su cuenta claro que se podría pero bueno ese era el comentario uno puede hacer suma de congruencias resta de congruencias multiplicación de congruencias puede multiplicarle un número entero a una congruencia ambos lados de la congruencia pero no se pueden hacer divisiones ni entre congruencias ni entre números en ambos lados de la congruencia a menos que se tengan ciertas condiciones que no conocemos y no vamos a profundizar en ellas en este curso pero bien vamos a hacer la demostración de la primera más que todo para poder avanzar con la teoría aunque podríamos ponernos a demostrar las dos pero vamos a hacer una demostración de la primera nada más igualmente la demostración de esto está en el libro por si lo quieren revisar entonces vamos a ver aquí nota en primer lugar que no es un sí solo sí es simplemente yo tengo dos congruencias y ahora cómo comprobar que puedo hacer la suma de congruencias y que va a ser y va a ser válida entonces cómo debería yo comprobar que estas congruencias cómo podría comprobar yo que a más c es congruente con b más d pues tengo tres opciones la primera comprobar que m divide a la resta de los dos segundo comprobar que los residuos de estas dos son iguales módulo m o la tercera es utilizar este teorema de acá arriba encontrando un entero k tal que a más c sea igual a b más d más un múltiplo de m y de hecho no vamos a ir por ahí porque es la más sencilla la opción la podríamos utilizar o la primera o la tercera opción la segunda era es la más rebuscada que se podría llegar a hacer la demostración por ahí pero es muy complicada para lo que realmente es el problema entonces como a es congruente con b módulo m por el teorema cuatro entonces a es igual a b más mk más k por m para algún k que pertenece a los enteros similarmente c es igual a d más q por m para algún entero q o sea con ese similarmente estoy diciendo como c es congruente con d módulo m o sea por la misma razón solo que en este caso para la otra congruencia tengo esto ahora sumemos las dos porque yo lo que quiero es tener a más c luego a más c sería igual a b más d más k por m más q por m agrupemos un poquito a más c es igual a b más d más m por q más k perdón k más q como k más q es un entero eso significa que este número y este otro tienen que ser congruente módulo m por el teorema cuatro y ya está para el de multiplicación es muy parecido solo que va a tener que hacerse unos cuantos ajustes porque lo que tiene que quedarle es a por c igual a b por d más un múltiplo de m en esencia lo que va a cambiar es quién va a ser el número que va a quedar aquí eso es lo que va a cambiar con multiplicación lo pueden hacer como ejercicio no es complicado pero bien entonces el segundo se deja como ejercicio revisemos un pequeño ejemplo ilustrando las nuevas propiedades que tenemos ahora a ver bueno tenemos que 7 es congruente con 2 módulo 5 y acostúmbrense cuando se trate de números concretos no con variables sino con números concretos a hacer estas verificaciones de forma rápida o sea 7 es congruente con 2 módulo 5 7 menos 2 es 5 5 divido 5 listo rápido y 11 es congruente con 1 módulo 5 11 menos 11 menos 1 es 10 5 divide 10 entonces si es cierto entonces solo por saber eso nosotros podemos concluir que 18 va a ser congruente con 3 módulo 5 ¿por qué? porque 18 es 7 más 11 y eso va a ser congruente entonces con la suma de las congruencias del lado derecho 2 más 1 ahí está sumamos las dos congruencias y obtenemos esta y además 77 va a ser congruente con 2 módulo 5 y en este caso lo podemos comprobar sin necesidad de hacer la resta aunque también es fácil de ver pero sin necesidad de hacer la resta solo por el hecho de multiplicar las dos congruencias 7 por 11 congruente con 2 por 1 aunque fíjense que realmente no es obligatorio como tal que uno siempre vaya a sumar izquierda con izquierda y derecha con derecha si hacemos la suma mezclada también se sigue cumpliendo entonces si yo por ejemplo hago 7 más 1 eso me da 8 y 8 sería congruente con la otra suma 2 más 11 que es 13 y se sigue cumpliendo eso es porque la congruencia es una es una relación conmutativa es decir si 11 es congruente con 1 1 es congruente con 11 por eso es que podemos hacer las sumas así aunque no sea izquierda con izquierda y derecha con derecha lo que no nos tenemos que confundir es que vaya a ser izquierda con derecha y derecha con derecha también o sea si yo hago por ejemplo 7 más 11 y digo que es congruente con 7 más 1 eso ya es falso bueno de hecho en este caso bueno de hecho no es que vaya a ser falso de hecho es verdadero lo único es que pues no estamos aplicando correctamente la propiedad de arriba aunque si sigue siendo verdadero pero ok y además si yo entonces si hago el mismo orden pero con la multiplicación entonces hago 7 por 1 eso me da 7 eso va a ser congruente con 2 por 11 o sea 22 y es cierto estas últimas dos congruencias las podemos verificar con la segunda forma de identificar congruencias el residuo de dividir 8 entre 5 es 3 y el residuo de dividir 3 entre 5 es 3 también por lo tanto la congruencia es válida el residuo de dividir 7 entre 5 es 2 y el de 22 entre 5 también es 2 así que la congruencia es válida y bueno tenemos estos ejemplos básicamente nosotros podemos hacer sumas restas multiplicaciones de congruencias ahora bien resulta que hay un pequeño corolario que nosotros podemos establecer aquí este sería el corolario 2 sean M un entero positivo y A y B enteros entonces fíjense bien nosotros nosotros podemos decir que A más B módulo M o sea el residuo de dividir A más B entre M es congruente perdón es igual abro un corchete aquí el residuo de dividir A entre M más el residuo de dividir B entre M y todo esto módulo M o sea perdón aquí aquí no en paréntesis porque no es una congruencia entonces estamos diciendo que si yo quiero sacar el residuo de dividir A más B entre M yo lo puedo hacer de la siguiente forma en lugar de sumar A más B voy a sumar los residuos de dividir A entre M y B entre M que es lo que estoy haciendo dentro de los corchetes pero como esa suma puede ser más grande que M entonces tengo que obligatoriamente ver el residuo de esa suma módulo M porque recuerde cuando hablamos de los residuos siempre están entre cero y el módulo los residuos siempre están entre cero y módulo las congruencias no las congruencias no le importa eso puede ser como sea pero los residuos siempre están entre cero y m y la otra es que si hacemos la multiplicación y queremos el residuo de dividir la multiplicación de A con B entre M podemos hacerlo de la misma forma podemos en lugar de multiplicar los números podríamos multiplicar solamente los residuos pero como existe la posibilidad de que esa multiplicación se pase de M hay que también sacarle módulo M al resultado de la multiplicación de los residuos ¿estamos? entonces esto también se podría demostrar aunque en este caso prefiero que mejor mejor veamos el ejemplo para ilustrar esta propiedad y de repente si nos queda un chance en los otros días podemos ver la demostración pero quiero que veamos este ejemplo en este ejemplo se nos pide calcular el residuo de dividir todo esta cuarta potencia entre 23 perdón el último y la base de la cuarta potencia es 19 a la 3 módulo 31 ¿ok? entonces ¿cómo hacemos esto? nosotros lo hacemos a ver vamos a hacerlo de la siguiente forma primero empezamos con la parte dentro de los paréntesis y hay que calcular 19 a la 3 módulo 31 entonces en este caso pues va a salir más factible hacer la multiplicación de los dos o sea hacer la multiplicación de 19 a la 3 porque en esencia 19 sería el residuo de dividir 19 entre 31 así que no le podríamos aplicar concretamente esta parte de aquí pero bueno vamos a vamos a hacer este cálculo entonces resulta que 19 a la 3 podemos ponernos a multiplicar o usar una calculadora y ver que da 6859 ahora bien si aplicamos el algoritmo de la división con 6859 y 31 resulta que nos da un cociente de 221 y un residuo de 8 entonces 19 a la 3 módulo 31 es igual a 8 ahora ahora que nos quedó debemos encontrar 8 a la 4 módulo 23 entonces todo esto esto es igual a 8 a la 4 módulo 23 note que en este caso si podemos usar igualdades porque no son congruencias o sea aquí yo puedo decir que este todo lo de la izquierda es igual a lo de la derecha porque son residuos con congruencia nunca decíamos igualdades o si utilizamos implicaciones ok y aquí el procedimiento va a ser el mismo nosotros tenemos que 8 a la 4 es 2 a la 12 o sea 4096 y hacemos el algoritmo de la división con 4096 y 23 y resulta que tenemos un cociente de 178 y un residuo de 2 entonces 8 a la 4 módulo 23 es igual a 2 entonces el resultado de lo que nos pedían es 2 bien entonces bueno ahora para culminar porque esto ya es lo último y no quiero que se nos quede sin revisar vamos a comentar un poquito sobre la aritmética módulo M que es algo que probablemente en la clase de estructuras de algebraicas 1 los que llevan la clase y vayan a revisar un poquito más entonces por lo menos quiero dejar unas cuantas cositas establecidas primero primero definimos el conjunto ZM o sea los enteros con una M aquí como el conjunto de enteros positivos perdón de enteros no negativos menores que M menores que M o sea ZM ZM es el conjunto de los enteros 0 1 2 hasta M menos 1 observe que también es también se puede haber definido como el conjunto de posibles residuos hay de dividir entre M entonces resulta que nosotros podemos definir una suma y un producto y un producto para ZM así como en la clase de vectores y matrices uno define operaciones para un espacio vectorial aquí nosotros también podemos definir operaciones para este conjunto en específico entonces la suma vamos a definirla así A sub perdón A más y este más va con un subíndice M porque es la operación que estamos definiendo más B esto va a ser igual a A más B en módulo M y el producto va a tener una notación similar va a ser un punto con subíndice M y va a ser el resultado de hacer la multiplicación y ver el residuo módulo M ahora vamos a ver un ejemplo de estas operaciones que estamos definiendo entonces por ejemplo calcule 7 más 11 9 o sea la operación más de Z11 9 y 7 el producto en Z11 con 9 entonces 7 más en Z11 9 esto sería 7 más 9 módulo 11 7 más 9 es 18 módulo 11 y el residuo dividido 18 entre 11 es 7 a ver si es 7 verdad ah si si lo que dije es cierto pero lo que está mal es la suma 9 más 7 es 16 y el residuo de dividir 16 entre 11 es 5 entonces 7 más 9 en Z11 es igual a 5 y 7 por 9 en Z11 ¿a qué sería igual? pues sería 7 por 9 módulo 11 7 7 por 9 este es 63 y módulo 11 si no me equivoco esto es 8 entonces 7 por 9 en módulo 11 esto nos da igual a 8 ¿ok? entonces estas son operaciones en Z11 como para que sirva de ejemplo y lo interesante en esto y ya con eso terminamos es que cuando nosotros hacemos operaciones en Z11 el resultado es un número de Z11 entonces fíjense 7 es un número de Z11 9 es un número de Z11 al hacer la suma de Z11 me dio 5 que es un número de Z11 y en el producto también entonces el objetivo de estas operaciones es que yo tomo números de Z11 y me devuelve un resultado en Z11 ¿ok? entonces ahí nos quedaríamos esto constituye básicamente toda la introducción a aritmética modular y congruencias que tenemos tiempo para revisar de ahí no sé si hay alguna pregunta de lo que hemos trabajado o alguna duda ok entonces nos quedamos hasta aquí tengan feliz tarde y hasta mañana ¿sabes? 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 ¿sabes?